Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Más informes al 0981-500-5036. 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 Más informes al 0981-50036. Más informes al 0981-500-5036. Más informes al 0981-50036. Más informes al 0981-50036. Ave María Purísima, sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy Nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por el trabajo Por los difuntos Por el trabajo de la Santa Misa 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. Señor, Señor, Dios, 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 Es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿El ser humano para que lo cuides? Pusiste a tu hijo sobre la obra de tus manos. Lo hiciste, poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Pusiste a tu hijo sobre la obra de tus manos. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes. Las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Pusiste a tu hijo sobre la obra de tus manos. ¡Aleluya! 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra del Señor, como siempre, que es como ese ungüento, ¿verdad? Que nos unge a cada uno de nosotros y nos da esa gran alegría de saber que en este seguimiento suyo, el seguimiento de Jesucristo, encontramos la respuesta para nuestra propia vida. Sabemos que siempre Jesús está en la búsqueda del pecador, en la búsqueda del hombre. Jesús de nuevo que está entrando, aquí dice, a Cafarnaún. Entonces, esto nos da a entender que es un Jesús que como Hijo de Dios está buscando al pecador. Y sobre todo, también con su actitud de acercarse, de celebrar, de encontrar, del sinago ges en griego, que significa reunión. Es lo que después nosotros también entendemos como la sinagoga, que es también la eclesia, la reunión, el atiguazú, verá donde el Señor nos va a hablar. Y aquí, entonces, podemos entender cómo Jesús nos está trayendo esa irrupción del reino. Es decir, con su presencia. Enseguida dice, comienza a enseñar. Jesús que está preocupado, entonces, en su caminar, que no es simplemente también de un caminar, digamos, como turista. Jesús que viene a mirar, Jesús que viene a conocer, o Jesús que viene a preocuparse simplemente de sus propios intereses. No, al contrario. Jesús quiere enseñar. Jesús quiere transmitir valores. Jesús quiere transmitir al hombre cuál es el camino para que pueda llegar de nuevo a esa salvación. A través de aquellos valores que el hombre mismo había renunciado y había perdido. Y es interesante porque en la medida en que Jesús va enseñando, también la gente se da cuenta. Y eso me parece que sucede también hoy en día en nuestra propia sociedad. Cuando un papá verdaderamente enseña a los hijos aquellos valores y los principios, enseguida ya, 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 guá. Enseguida nosotros podemos discernir y darnos cuenta. Cuando un papá es bueno, cuando un papá se preocupa de sus hijos, cuando un papá les acompaña a sus hijos, a su familia, cuando una mamá verdaderamente se esfuerza y lucha, ¿verdad?, por una linda formación de su familia. Y así también dentro de nuestra iglesia, cuando un sacerdote, cuando un obispo, verdaderamente es capaz, como dice, ¿verdad?, nuestro querido Papa Francisco, tiene ese olor a oveja. Es decir, oyeje, ah, se mete, conoce, entiende lo que verdaderamente el pueblo siente, lo que verdaderamente el pueblo necesita. ¡Qué lindo que es eso, queridos hermanos! En la medida en que nosotros caminamos, en la medida en que nosotros estamos en medio del pueblo, ciertamente, queridos hermanos, que las ovejas vuelven al pastor. Pero para eso es el pastor que debe estar en medio de sus ovejas. Ya el profeta Ezequiel, ¿verdad?, nos hablaba justamente, yo mismo, dice el Señor, me iré y me haré de ese pastor. Jesús mismo, entonces, también después lo vuelve a repetir, ¿verdad?, desde San Juan, capítulo 10, tan hermoso el buen pastor. Ese es el pastor que nos conviene. Y bueno, Jesús, entonces, enseña. Y aquí ya viene la fuerza de su presencia, porque dice que un poseído de un espíritu impuro comienza a gritar la presencia de un Dios que nos ama, la presencia de las mismas enseñanzas de Jesús, hace que nosotros comencemos a sacar desde adentro todo aquello que es negativo, porque comenzamos a llenarnos de Dios. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor, que la presencia del Señor hoy en nuestra vida, como aquí, en esta persona, en este hombre poseído de este espíritu impuro, también pueda salir de nosotros todo lo que es negativo. Y podamos llenarnos de estas enseñanzas que el Señor nos va ofreciendo cada día. Y damos esta gracia en esta Eucaristía, y así cada uno de nosotros, entonces, pueda responder cada vez mejor a este llamado y nosotros al seguimiento de Jesús. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre enseñe con autoridad el Evangelio de Jesucristo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que den testimonio de la presencia del reino en medio de los hombres, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan la autoridad moral y sean reconocidos por su honestidad, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros enfermos, para que estén curados y sientan el apoyo de los demás, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por los padres de familias, para que fomenten la vida cristiana en el hogar y acuden con confianza al Señor, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que nuestras palabras y actitudes den testimonio de nuestro seguimiento a Jesucristo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que tenemos dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A veces te pregunto por aquello Y solo me respondes porque quiero Es un misterio grande Que nos llame Así tal como somos A tu encuentro Entonces redescubra una verdad Mi vida, nuestra vida es tu tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor Esto que somos ¿Qué te daremos? ¿Qué te daremos? Si todo, todo Es tu regalo Te ofrecere Te ofreceremos Esto que somos Eso que somos Eso que soy Eso te doy Esto que soy Esto es lo que te doy Esto que somos Como es lo que te damos Tú no desprecias Porque es nuestra vida humilde Se trata de poner Todo en tus manos Todo en tus manos ¿Qué te daremos? ¿Qué te daremos? Si todo, todo Si todo, todo Es tu regalo Te ofrecere Te ofreceremos Te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Eso te doy Bendito sea, Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y te presentamos Será para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre, Señor Bendito sea, Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Por siempre, Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la Iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa Iglesia Que te sea agradable, Señor La ofrenda de tu pueblo Que ella nos alcance La santidad Y nos obtenga Lo que confiadamente Te pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Y los pecadores Y los pecadores Para con los pequeños Y los enfermos Él nunca permaneció indiferente Ante el sufrimiento humano Su vida y su palabra Son para nosotros La prueba de tu amor Como un padre Siente ternura Por sus hijos Así tú sientes Ternura Por tus fieles Por eso Te alabamos Y te glorificamos Y con los ángeles Y los santos Cantamos tu bondad Y tu fidelidad Proclamando El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En el nombre del Señor Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre Con nosotros En el camino de la vida Sobre todo Cuando Cristo tu Hijo Nos congrega Para el banquete Pascual de su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos De Maús Él nos explica Las escrituras Y parte para nosotros Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Él mismo La víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Te dio gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre La alianza nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Proclamamos La obra de tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En la cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre El camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama Sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalece a tu pueblo Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y renuévanos A todos A su imagen Derrama Tu bendición abundante Sobre el Papa Francisco Sobre nuestro arzobispo Y todos los miembros De la iglesia Sepamos discernir Los signos de los tiempos Crezcamos en la fidelidad Al evangelio Que nos preocupemos De compartir En la caridad Las angustias Y las tristezas Las alegrías Y las esperanzas De los hombres Y así les mostremos El camino De la salvación Acuérdate también Padre De nuestros hermanos Que murieron En la paz de Cristo Y de todos Los demás difuntos Cuya fe Solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recibenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires San Juan Bosco Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que Él nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vies y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros De nosotros Que nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Que quitas el pecado El pecado del mundo El pecado del mundo De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo El cuerpo y la sangre De Cristo Nos guarde a todos Para la vida eterna Amén Amén Oración de comunión espiritual Creo No permitas el pecado del mundo No permitas que jamás Que jamás me aparte de ti Amén Nos invitas el pecado del mundo A tu mesa Y eres nuestro manjar Bajo el signo del pan Y del vino Hoy tu cuerpo Hoy tu sangre nos da Que alegría Que alegría hospedarte En nuestra tienda Recibirte en abrazo Y comunión Y dejar que tu fuego Nos encienda En hoguera de amor El corazón Nos invitas Señor A tu mesa Y eres nuestro manjar Bajo el signo del pan Y del vino Hoy tu cuerpo Hoy tu sangre nos da Comulgar es amar a los hermanos Compartir entre todos nuestro paz Comulgar es vivir El evangelio Y por Cristo Dejarse transformar Nos invitas Señor A tu mesa Y eres nuestro manjar Y eres nuestro manjar Bajo el signo del pan Y el banquete de pascua Y el banquete de pascua es profecía Del banquete que nunca tendrá fin Nos invitas Señor A tu mesa Y eres nuestro manjar Bajo el signo del pan Y el vino Hoy tu cuerpo Hoy tu sangre Nos da Oración final Dios todopoderoso Concede a quienes has alimentado Con tus sacramentos Servirte con una vida santa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y que la bendición del Señor Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Y ahora queridos hermanos Vamos a consagrarnos A nuestra Madre La Virgencita Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Queridos hermanos Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias al Señor Y que tengan Un hermoso día María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Padre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz Madre consuélame De mis penas Es que no quiero Es que no quiero Ofenderle más Que por tus ojos Misericordiosos Quiero ir al cielo Quiero ir al cielo Y verlo ya María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Aunque te digan algunos Que nada Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Santa María Ven Si por el mundo Los hombres Sin conocerse van No niegues nunca Tu mano Al que contigo está Ven con nosotros Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Aunque parezcan tus pasos Inútil 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 caminar Tú vas haciendo el camino Otros Otros Los herirán Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven 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 con nosotros A caminar Santa María Ven 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 Con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron casi siempre sí, solo un momento te dejamos. Y preocupada yo pensaba, sí, es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no. Y dibujando una sonrisa, le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo eucaricia, quedan envueltos en su luz divina. Y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Quiero ser como tú, María. Gracias. 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 Gracias.